¿Cuánto siento defraudarte? ¿Y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me vas a odiar Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño? Que no te dedan Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Es seguro que esta noche Sin dormir la encontraré Sé también que no me harás ni un reproche Y perdón le pediré Pero debes comprenderme Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar 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 que lo más importante es el verdadero amor, es sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor, es sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor.